Porque si ya no me quieres, aún me sigues llamando El idioma te lo digo para que me entiendas Que no me estés molestando, si no tuviste el valor De decirme cada cara, que ahora esto terminó Y ni siquiera un adiós, hoy de ti no quiero nada Mi orgullo me ayudó, a soportar tu canallada Y del amor que te di, tampoco ya no queda nada Ya ni siquiera pensé a ti, tú ya no existes para mí Eres historia olvidada Ni para que me hables, ni para que me gustes Eres historia olvidada Yo te di todo mi amor, y tu puñal por la espalda No olvides este refrán que te obra mal Se le pude el alma, si no tuviste el valor De decirme cada cara, que ahora esto terminó Y ni siquiera un adiós, hoy de ti no quiero nada Mi orgullo me ayudó, a soportar tu canallada Y del amor que te di, tampoco ya no queda nada Ya ni siquiera pensé a ti, tú ya no existes para mí Eres historia olvidada Ya ni siquiera pensé a ti, tú ya no existes para mí Eres historia olvidada Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda Y de todo mi amor, y tu puñal por la espalda